Con el objetivo de generar fuentes de ingreso adicionales a los productores de pequeña escala de Nayarit, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, evaluó el comportamiento agronómico de la stevia para promover su adopción como cultivo alternativo con miras a su comercialización nacional e internacional. Para esto, se fomenta la producción de hoja seca con base en investigación, validación, asistencia técnica y extensión rural con sostenibilidad a través del campo experimental Santiago-Ixcuintla del INIFAP. Al evaluar el porcentaje de mortalidad, altura de planta, número de rebrotes, hojas por planta, largo y ancho de las mismas, presencia de plagas y enfermedades, el rendimiento de hoja seca por hectárea promedió un 8.2 toneladas anuales con un contenido de edulcorantes del 25% comparado con el 14% obtenido en otros estados. Una vez que se demostró la adaptación de la planta a nivel experimental, se trasladó a terrenos de agricultores en diferentes localidades de la llanura costera de Nayarit para validar los resultados, con los que, tras un periodo de tres años de evaluación, se generó un paquete tecnológico con manejo orgánico. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el extracto adulcorante de la stevia es un compuesto extraído directamente de la planta stevia rebaudiana, originaria de la región Amambay en el noroeste de Paraguay, así como en las zonas fronterizas de Argentina y Brasil. Este cultivo es popular por ser endulcorante natural, sin calorías y sin efectos negativos en la salud humana, siempre que sea consumida con moderación. Esto hace que la planta tenga alta demanda a nivel mundial y represente una importante fuente de ingresos para todos los actores de la cadena productiva. Gracias por ver el video.